Entonces usted se va por una línea, no sé, de siempre hacer las cosas bien, honesto, y puede ser que el niño le suba a la moral, o puede ser que el niño se vea una trampa. Exactamente, un niño bomba. Entonces es completamente aleatorio. ¡Bash! Está una chimba. ¿Cómo sería ese juego si se hiciera en Colombia o en una situación así, no sé? Yo, imaginemos que estamos en una guerra, ¿cómo sobrevivimos? Ok. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas, incluyendo juegos de mesa. Técnicamente nuestro segundo capítulo de Juegos de Mesa, porque el primero fue el de Portal, que también era juego-video, y hoy vamos a repetir la fórmula porque vamos a hablar de This War of Mine. Hablar como un eufemismo de deprimirse y llorar en una esquina. ¿Verdos sí? Sí. ¿Por qué no? Estamos con Boris. ¿Qué más, Boris? Bien. Bien. Pues, también como puede estar uno después de sobrevivir una guerra, pero lo lograremos. Y, pues, la guerra es difícil. En la guerra la gente se va, la gente se retira o le pasan cosas malas y, pues, Diego no pudo acompañarnos. Oye, estoy bien así ya. Diego es rara. Es más cómoda que la que me toca a mí. Es injusto. Esta no chilla. Ah, ¿esta es la suya? Coño, voy a cambiar la silla. Sí. ¡Oh, joder! Y, bueno, lo último que hicieron fue junto con DLC, con The Little Ones. Salió, pues, para PlayStation y para Xbox One en el 2016. Es un juego de guerra, pero es un juego raro porque no es como lo que estamos acostumbrados, tipo Call of Duty o hace unos años de, no sé, Brother in Arms o cosas así en el que usted maneja un soldado y mata a todo lo que se mueva. Y es un superhéroe porque es un soldado que mata todo un batallón. Y que la emoción está en matar y destruir. Claro, y destruir y botar granadas. Y su misión es matar lo que sea. Y hay juegos en los que usted puede matar incluso animales. Y es una salvajada, sí. This War of Mine muestra el lado exactamente opuesto. Y eso es lo triste del juego porque usted controla a unos civiles que están en una casa prácticamente destruida por la guerra. Y tienen que sobrevivir. Ese es el único objetivo del juego. Sobrevivir. Hasta que pase algo. Se supone que el fin del juego es que llega el armisticio. Es el fin de la guerra. Y, pues, bueno, usted sobrevivió, se salvó. Pero es posible que no logre nada y sufra mucho. Es posible porque de las veces que yo he jugado y que he empezado el juego una y otra vez, sobrevivir no ha llegado. No, no ha llegado. Es muy difícil. Es un juego terriblemente difícil. Y es completamente aleatorio en sus acciones. Entonces, el armisticio no es un momento específico. Todo el juego se maneja por jornadas. Entonces, es de día en los que los sobrevivientes no pueden salir de la casa porque están rodeados por francotiradores y los pueden matar. Pero hay unas excepciones que es cuando vienen a pedirle ayuda, al menos en el juego de video. Cuando hay gente como, ay, necesito que me ayudes a llevar a mi hermano al este. Y se le va a uno de los jugadores, uno de los personajes a uno y vuelve en la noche. Sí, sí. Hay unos pequeños momentos en los que puede ocurrir. Lo mismo que usted también puede construir un radio para saber como el informe de las noticias y ver que los snipers están como apagados o están pacíficos. Sí, entonces usted puede salir. Pero principalmente la acción de día se desarrolla en la casa, donde usted tiene escombros y tristeza, soledad y desolación. No tiene nada más. Pero nada, usted puede construir de pronto algunas cosas y tratar de vivir. De noche es que usted puede salir a tratar de contar recursos, de buscar algo. Entonces, ese es el juego de video. Es muy triste, pero es muy interesante de jugar. La banda sonora es increíble además. Está disponible, como les decía, en las plataformas. Está en Steam para PC y para iOS, para Mac también. Y creo que es la forma más económica de conseguirlo en Steam. Para iOS también está. Está, vale como 50 mil pesos. Exacto, no es un juego caro, entonces vale la pena comprarlo. Sí, vale mucho la pena comprarlo. Es una mierda de juego, pero no porque el juego sea malo, sino porque lo hace sentir a uno como una mierda. De verdad, le quita como este glamour que han intentado venderle a uno los juegos, como decía Boris, como Call of Duty, Battlefront y demás. Y creo que la gracia y parte de la gracia del juego es que sea putamente difícil. Como que lo sitúa uno un año después de que empezó la guerra. Que si mal no recuerdo, ese día usted nos contó que estaba basado en la guerra de Bosnia y del asedio del sitio de Sarajevo. Y que había unas historias, una gonorrea, unas historias súper crudas. Y de verdad conseguir recursos, conseguir comida, conseguir medicinas, conseguir cualquier huevonada. En el juego es muy, muy difícil. Y debe ser más fácil que en la vida real. Claro, imagínese que el juego, si usted decía, está basado en esta guerra que fue en los años 90. Y el sitio específico de Sarajevo fue entre el 93 y el 95, si no estoy mal. Es el asedio a una ciudad más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta gente estuvo tres años, creo que fueron hasta cuatro, rodeados por la guerra. Y eran civiles que estaban en casas destruidas, en medio de incendios, sin servicios públicos, sin salud, sin nada. Tratando de sobrevivir, pues, con las uñas. Es una cosa salvaje. O sea, imagínese usted, ¿no se acuerda del pianista de la película? Sí. Pero es que este man estaba solo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagínese, es como una pequeña comunidad tratando de sobrevivir en esas circunstancias. Y usted tiene niños también y tiene que hacer todo para que los niños se salven y... Mierda, o sea, la historia es algo muy bonito del juego. A mí me pareció lo único bonito del juego. Es que uno lo juega y dan ganas de seguir conociendo un poco más de la historia. Esa fue la idea de los desarrolladores. Cuando el juego se lanzó, el juego de video, varias personas, pues, bajaron la versión pirata. Y los tipos, cuando se dieron cuenta de esto, en vez de demandarlos, de bloquearlos, lo que hicieron fue regalarles unas claves de Steam para que compraran el juego original, legal. Porque decían como, huevo, nuestro objetivo es que la gente entienda un poco de qué es esta vaina de la guerra. Y es que, como bien lo dice el juego de mesa, no todo el mundo es un soldado. Y mierda, es una circunstancia difícil. Y hablando de este juego de mesa, pues, es que el éxito que tuvo el juego de video fue, pues, muy bueno. Recibió muy, 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 muy buena crítica en Steam es de los juegos que está con un 10 de calificación perfecta. Todas las revistas, todas las publicaciones de videojuegos le dan también una calificación muy alta. Entonces, en 2017 les dio por hacer un Kickstarter para hacer el juego de mesa. Se recibió la plata como en poquito tiempo. O sea, se fundó... Dos horas. Bueno, tampoco, pero sí. Sí fue rapidísimo. Y listo, salió el juego de mesa. Este año comenzaron a repartirlo. Se demoraron, pues, un poquito en la producción. Pero, pues, ya está como en las tiendas. Es muy interesante. La experiencia de juegos es muy parecida a la del juego de video. La mecánica es muy parecida. Es un juego cooperativo. Entre uno y seis jugadores. Cada uno, pues, tiene que tomar el liderazgo un momento y tratar de sobrevivir. Es que el juego se basa en sobrevivir. Pero ya vamos a entrar en detalles. Por ahora, vamos con el internacionalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd. Las fans de Diego, las japonesas, que no sabemos dónde están. Ya sabemos que están dando la vuelta por Botsuana. No me acuerdo qué dijo Boris en el cametro pasado. Creemos que están llegando a Tuluá, pero lo sentimos, niñas. Hoy no está Diego para dar su calificación. No está muerto, como creo que dice entender. Diego no ha muerto. Solo no pudo estar con nosotros. Quizá no está muerto. Tantas cosas pasan cuando uno... Después de jugar esto, yo ya siento que cualquier persona puede morir en cualquier momento. Y es como lo natural. Ok, pero bueno, el puntaje del 1 al 10 para el juego de video y el juego de mesa. Ok, para el juego de video yo le doy un 8. Es impecable. El juego es muy bueno. No es perfecto. Quizá en algunos puntos se puede tornar lento. Y es lo que no me gustó. Pero es un juegazo. O sea, hay que jugarlo aunque sea unas pocas veces. Vale la pena. Yo también le iba a poner como un 8. Por la misma razón, de hecho, creo que hubiera tenido una puntuación más alta si hubiéramos hecho el capítulo sin haber jugado el juego de mesa. Porque el juego de mesa me encantó. Sí. Entonces yo le pongo 8 también al juego de video y al juego de mesa le voy a poner un 9-5. ¡Wow! ¡Oh! Ok. No, 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 está bien, está bien. Me parece un buen juego. Me gustó la frustración y la depresión que me vendió. Y no le pongo 10 porque no me gusta deprimirme. Deprimirme. Bueno, bienvenido a mi mundo. Pero, sí, el juego de mesa es impecable. Es un juego increíble. Tiene muchas mecánicas diferentes mezcladas. Eso lo hace muy interesante. Tiene un nivel de rejugabilidad altísimo. O sea, es un juego que uno juega una vez y dice, no, tenemos que volver a jugarlo. Y otra vez y es como, cambia mucho entre partidas. Eso es genial. Yo le pongo un 9. ¡Ah, no! ¡Wow! No, 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 9. Pues que 9. De 9 a 9-5 ahí hay pelo, hay camino. Pero no tanto. No, pero sí un 9. Porque sí, es un juegazo. Marica, es un juegazo, juegazo, juegazo. Que vale la pena también jugarlo y jugarlo con mucha gente. Entonces, debe ser divertido. No sé, quiero poner como jugar a mi mamá o algo así. No es un juego que requiera como pues un conocimiento avanzado ni unas mecánicas muy complicadas. Pero es un juego increíble. No, sí, las mecánicas se aprenden fácil. Si uno sabe leer. Bueno, por ahora recuerden que estamos en iTunes y en SoundCloud para que se suscriban al podcast. Y que tenemos Facebook, Instagram y el mismo SoundCloud para que nos dejen comentarios. Y también se suscriban a las redes. Y que tenemos la maravillosa página web Estúpido Nerd principalmente escrita por Boris. Así que después de la cortunilla, This War of Mine, el juego de mesa. ¡Marica! 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 ¡Hue puta! Cuando usted nos dijo como me llegó el juego de mesa y ya nos había recomendado. De hecho, en los capítulos pasados había recomendado muchas veces el juego. Yo ya lo había jugado. Y pues es lento, es difícil y todo. Y bueno, listo. Hagamos un capítulo de This War of Mine. Vamos a su casa, juguémoslo. Diego no pudo ir, por eso no está hoy aquí. Fuimos con Hank. Saludos a Hank. Hank, saludo. Y se abre este tablero gigantesco. Y empezamos a jugar muy mal la primera vez. Pero igual logramos pasar un resto de cosas. Pero el juego tiene un libro de mini historias. Como de estos libros muy viejos de Arma tu propia historia. ¿Qué decides? Salta tal página. Aquí es parecido pero como con párrafos. Y todo era malo. ¡Maldita sea! ¡No había decisión buena! En la guerra, ¿qué decisión es buena? ¡Maldita sea! La única que tomamos bien es en un momento, después, yo tenía liderazgo del grupo, fuimos a jugar fútbol con un niño que nos subió la miseria a una acción y nos bajó la miseria a otra acción. Sí, devolvámonos. Expliquemos primero el tablero, las partes y las fases del juego. Listo, el juego. Tiene un tablero enorme. Es grandísimo ese tablero. Que tiene dos caras. Un tablero que supuestamente es de nivel fácil y otro más difícil. Digamos que es difícil y más difícil. Y terriblemente difícil, sí. Y tiene un pocotón de cartas. Este juego tiene no sé cuántas cartas de acciones, de personajes, de Night Raid, de eventos, de historia, de objetivos. Tiene un pocotón de cartas impresionantes. Pero, sin embargo, las reglas de juego son muy básicas. Es un juego cooperativo, por lo que no es que cada persona tenga un personaje, sino que todos controlamos a todos los sobrevivientes. Por eso es un juego desde una persona hasta seis. O sea, uno lo puede jugar en solitario y lo intenté. Se juega bien, pero pues el elemento de debate, de hablar con otras personas, se pierde, pues, evidentemente. Pero pues entonces técnicamente es un juego de uno a noventa y nueve. No, porque acuérdese que cada persona tiene que tomar el liderazgo. Y pues imagínese esperar noventa y nueve acciones para que le vuelva a tocar, pues, huevón. Pero si imagina esa mesa de discusión con noventa y nueve personas a ver qué vamos a hacer para tres personajes. Es posible. Sería todo un congreso ahí debatiendo y se armarían bancadas y cosas. No sé, pero, en fin, entonces, como es un juego cooperativo, todos tienen como objetivo salvar a todos los sobrevivientes. Uno arranca con tres personajes aleatorios. Cada personaje tiene ciertas habilidades. Entonces hay algunos que pueden cargar más cosas, otros que tienen un nivel de empatía menor, que la empatía entre más bajita creo que es buena, que les hace deprimirse por acciones que le pasen a otros. Tienen mejores habilidades de batalla, tienen adicciones. Hay unos que son adictos al café, otros al tabaco y necesitan consumir esa mierda o entran en miseria. En fin, entonces cada uno de esos personajes tiene determinadas habilidades. Hay unos que pueden abrir puertas con un hacha y otros saben tocar la guitarra. Y hay otros que son la abogada, que no sirven para una mierda. Sirven para nada. Sirven para nada de la guerra y es una loca. No, sirve para nada ese personaje. Emilia, te odio. Emilia, es que se llamaba. El mejor personaje que jugamos se llamaba Boris. Y Marco, y Marco. Boris y Marco eran muy buenos personajes. Y en fin, entonces, el juego se divide en varias fases. Está la mañana en la que uno decide qué acciones hacer dentro de la casa. Está la tarde, que es en la que uno tiene que tomar agua y comer. Está quizá el comienzo de la noche, o pues la noche, que uno tiene que salir a explorar otros lugares o hacer guardia. Y la madrugada, que es recuperar, pues, recoger lo que uno se robó o lo que uno consiguió y defender la casa de eventuales invasiones o ataques. Esa es la mecánica. Son dos versiones en la noche. La noche en la que uno sale a recoger y se va a la casa. Y la noche en la que le cuentan a uno qué fue lo que pasó mientras uno estaba por allá lejos. Sí. Qué gente llegó, qué vagabundos llegaron a robarnos la mitad de nuestras cosas. Putos jovos. Y ya, esa es la mecánica. La mecánica es muy sencilla. Simplemente haga las acciones, lea el librito, las instrucciones son muy claras. El problema de juegos cooperativos de mesa como Pandemic es que muchas veces hay un líder que arrastra el juego. Y entonces se vuelve un juego en solitario con otra gente haciéndole barra. Y ya. Ese es un problema grande de los juegos cooperativos. En This War of Mine no, porque las reglas son explícitas en decir, no hay una persona que tome liderazgo permanente, sino en cada acción usted tiene que pasarle el libro al siguiente jugador que él se vuelve el líder. Los demás pueden debatir, pueden dar ideas, lo que sea, pero las decisiones puntuales las toma el líder. Y se acabó. Eso es todo. Que las decisiones son desde las muy sencillas, como qué acción hacemos, qué vamos a construir en la casa, hasta las acciones ya un poco más complicadas. Y aquí es donde se vuelve muy interesante el juego. Porque hay demasiados caminos por tomar, ahí quién sabe cuántos. Entonces, dependiendo de donde uno esté, dependiendo de qué carta salga, de qué salió en los dados, lo que sea, casi todas las cartas, todas las acciones dicen, lea el párrafo, no sé, 1, 2, 3 del libro, del diario. Entonces toca tomar el diario y leer qué pasa en ese párrafo 1, 2, 3. Que se encontró con una persona, qué acción quieren tomar, la van a robar o la van a, lo le van a negociar o se van a ir, no sé. Entonces, depende de la acción, le dicen, listo, vaya a otro párrafo. Y uno lee ese párrafo y ahí está la conclusión. Ok, o si usted decidió robarlo, resulta que la otra persona se defendió y lo hirió. O puede decirle, listo, se lo robó y usted se llevó para la casa la comida que llevaba y lo que sea. Y ganó miseria por haber robado a alguien. Exacto, todas las acciones son abiertas y los jugadores pues van teniendo necesidades, entonces se fatigan y tienen que dormir, se enferman o quedan lastimados si necesitan medicinas o vendas. Cuiden las vendas, en este juego son oro tener vendas. Pero no, hablemos un poco de ese pedazo, porque como en todos los juegos, los personajes que uno maneja tienen stats. En este son la salud, la magia, el poder, no, son el hambre, la fatiga, miseria, enfermedad y herida. Poca cosa. Van del 1, pues del 0 al 4, pero el 4 es como el final. Si le pasó algo, se va a morir, se va a ir, cualquier cosa que uno tiene que leer en el bílogo del personaje, digamos. Pero dependiendo de los tokens o de los marcadores que uno le ponga a cada personaje para seguir su nivel de fatiga o de cualquier cosa, cada uno tiene un final diferente y eso es lo que lo hace rejugable. O sea, si se muere Boris por hambre, no sé cuántos finales hayan, pero en este marcador es el 6-7-5, el final es distinto que si muere por hambre en el 7-15, que si muere por hambre en el 10-30. Porque cada marcador es diferente, entonces nos da un abanico de finales muy chévere. Y la otra parte es la toma de decisiones, porque con cada momento que pasa en el juego, estos niveles de fatiga, hambre, heridas, enfermedad, tienden a subir. Y uno tiene que decidir cómo bajarlo, pero uno nunca, salvo al principio, uno nunca tiene todos los recursos para darles agua a todos, comida a todos, vendajes a todos, pastillas para todos. Uno tiene que decidir quién va a aguantar hambre. Puta, es difícil. El diario tiene como 1.900 párrafos diferentes, o sea, spoilearse el juego es difícil, pero las decisiones son desgarradoras. Creo que el resumen perfecto de ese juego es esta palabra, desgarrador. Es un juego que toca fibras sensibles. El simple hecho de empezar y decir, hay una persona que no va a poder comer. Que no va a poder tomar agua. Que no va a poder tomar agua y que al no tomar agua es posible que le aumente la miseria o el hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Solo tenemos dos aguas, tenemos tres personajes. No sé, tú tienes que aguantar hambre, aguantar sed y es difícil. No sé, es triste, maldita sea, es un juego triste. El simple hecho de ponerlos a dormir, no hay una cama. Entonces, bueno, los vamos a tirar al piso como un perro. Y mientras tanto alguien va a buscar, pero es posible que mientras busca se encuentre con gente. Y depende de qué decisión tome uno, puede ganar cosas o perder, lo pueden robar, lo pueden herir, puede matar a alguien, puede mandar a que violen a alguien. O puede ganarse un trauma en el cual no puede dormir y se va a morir de fatiga. Mini spoiler, si lo juegan, que les ocurra, debe ser muy divertido. Un personaje de los que teníamos vio que en una casa había unas señales de rasguño al pie de una puerta y sangre. Y ya, eso fue todo. Pero el juego le decía, cada vez que este personaje se vaya a dormir, tiene que leer tal párrafo. Y el párrafo decía, marica, este personaje se traumó porque eran marcas de las uñas de un niño tras una puerta y solo había sangre y las marcas, no había nada más. Y este personaje no podía dormir, entonces fatigaba. Y literalmente ese personaje se nos murió de miseria y de fatiga. Sí, se suicidó. Se suicidó nuestro personaje. Dijo, no aguanto más, esto es una mierda, la guerra, la odio y pa, se pegó un tiro. ¿Quién sabe cómo se suicidó? Lo más divertido fue que fue Boris. ¡No divertidísimo! Bueno. Lo más... ¡No romantice la depresión! Perdón, 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 perdón. Lo más hueputa, lo más raro, no sé, lo más divertido, coño, fue que pusimos todas nuestras esperanzas en Boris. Sí. En Boris el personaje en mí nadie. Espera, qué hueputas. No cuenten conmigo. Nunca. Jamás. Para nada. Ni siquiera yo cuento para mí. No sé. Entonces pusimos todas nuestras esperanzas porque era el que más podía cargar, el que estaba mejor de salud, el que estaba mejor de... Y mejor es un decir, ¿no? Porque el que mejor era hambre. El que estaba menos jodido. Y el que podía salir y va y le pasa esta mierda y dos turnos duro vivo. Y se mató. Luego, porque este man se mató, tocó bajarle la miseria a los demás y se murieron de miseria. Y el que sobrevivió no tenía comida y se mató. O sea, todos los finales son diferentes. Entonces, el juego se supone que ocurre en tres capítulos. Nosotros no pudimos terminar el primero las veces que lo jugamos porque es muy difícil. La primera vez, admitimos, lo jugamos mal y curiosamente... Llegamos más lejos. Llegamos más lejos porque tocaba sacar unas cartas que solo se usan desde el capítulo 2 en adelante que son como más difíciles. Los eventos son más crueles, más fuertes. Nos importó una mierda, los usamos y llegamos más lejos. Cuando lo jugamos en nivel fácil, nos sobrevivimos por culpa de la abogada. Ahí está, hija, puta. ¿Qué personaje tan hijo de puta lo mandamos a explorar y no consiguió una mierda? Ni una mierda. Y todos en la casa esperando que ella llegara con algo, cualquier cosa. Y esta llegó con un vas a huevo a vas diciendo, no hay que alterar nada. Y lo más chistoso fue que lo de la abogada pasó en nuestra segunda jugada. Sí. Y entonces en la primera jugada se nos murió una persona herida y en la segunda jugada teníamos unos vendajes. Entonces siempre que mandábamos a explorar a alguien, lo mandábamos con los vendajes porque como no pesan, no importaba para la dinámica del juego y los teníamos seguros por si nos robaban. Y solo cuando mandamos a esta loca, no le mandamos con los vendajes y nos robaron y volvió sin nada. Sí, fue un desastre. Y luego se largó. Sí, lo chistoso. Claro, marica. Eso fue lo más frustrante. Llegó al epílogo de ella por algún motivo. Creo que fue hambre o algo así. Alguna circunstancia pasó con la malparida y llegó a su epílogo. Y el texto no era... Miseria. Creo que fue miseria. No fue ella se suicidó, ella murió. No. Se largó, sobrevivió y se volvió una abogada exitosa. Después de la guerra. Como, coman mierda, esta vieja no hizo nada por el equipo. Los demás están llenos de sufrimiento, de tristeza y esta... No me importa una mierda, soy la nueva Ali McVill de Sarajeo. Hija de perra. Ali McVill de Sarajeo. Odiamos tanto a ese personaje, lo odiamos con el alma. Pero lo que me pareció muy chévere del juego es que logra despertar este odio o este cariño por los personajes porque están muy bien armados los párrafos. Están muy bien armados, muy bien conectados y uno empieza como a cargar los personajes de ciertas personalidades por las mismas dinámicas del juego. ¿Quién es más talentoso? ¿Quién es más bobo? ¿A quién le pasan más cosas? Por ejemplo, en la primera partida que jugamos estaba loca Katy, Katia, que todo lo malo le pasaba a ella. Era un pararrayos de miseria. Todo lo malo. Fue la primera, no fue la segunda en morir, pero... ¡Joder! ¡Joder! Estaba enferma, estaba herida, estaba fatigada, con hambre y miserable. Las cinco cosas las tenía ella. Era muy chistoso. Era muy chistoso. Al final no teníamos que hacer con ella. Entonces, pues pongámosle a ser guardia. Que hijueputa, o sea, que si llegan y se la roban, mejor. A ver si se la llevan de una vez por todas. Pero sí, entonces uno carga a los personajes de estas personalidades. Y lo chévere, usted dice como que nadie es un personaje, según las reglas, pero cuando lo jugamos de a tres, cada uno se apropió de su personaje. O sea, usted era Boris, yo era Katia, y Hank era... no me acuerdo. Alguien más. Pablef, creo. Ah, sí. Y no es que nosotros tomáramos las decisiones de que iba a ser el personaje, porque respetamos las decisiones del líder, se respetaron, sino que el líder no tenía que estar pendiente de todos los personajes, sino más que... Boris, ¿cómo está usted? No, man, yo puedo aguantar, yo puedo aguantar hambre. Yo puedo aguantar hambre. No, marica, no. Yo tengo que dormir hoy. Estoy en fatiga tres y tengo que dormir hoy, porque si no nos morimos. Ok. Y esa conversación de que cada uno fuera un personaje, pero igual todos fuéramos todos y uno pudiera tomar las decisiones, se me hizo muy chévere. Sí, eso es lo que lo hace un juego muy cooperativo, muy interesante. Y tiene ese elemento de rol que es del putas. ¡Puto Hank! Si se refiere a la lanzada de dados. Ah, no, marica. Servicio social. Si ustedes alguna vez van a jugar cualquier tipo de juego cooperativo con Hank, que él no tire los putos dados. No, Hank no tira dados. Por favor, es terrible. Pero lo del rol es de eso de leer el diario y que cada personaje pues tiene una personalidad, tiene una historia que uno va descubriendo. Al principio del juego es, aquí hay tres sobrevivientes y se acabó. Pero en el transcurso del juego uno va descubriendo que hay una persona que tiene una familia y la piensa, o que tiene una amiga y él le dijo, no te preocupes que vamos a salir de esta y no se sabe más. Las instrucciones son claras en decir, cuando le toque leer el diario, no lo lea literalmente. No lo lea en voz alta la primera vez, sino tome el párrafo, léalo y cuénteselo a sus compañeros a su estilo. Póngale la entonación que necesite, la enjundia que sea requerida para cada caso. Y entonces eso es lo que lo hace interesante, porque uno puede meterle el suspenso y el drama. Lo que hace un buen DM, un Dungeon Master, jugando Calos y Dragones, eso. De meterle el sabor a la historia. Y la historia que nos pasó con Boris, con contar que el tipo se murió por tener pesadillas recurrentes de un niño muerto. Pues mierda, eso es muy conmovedor. Si uno lo lee literalmente, no, pero si uno lee con todo el carácter de... Boris, cada noche tenía terrores nocturnos de ver las marcas de uñas en la puerta y la sangre. No podía dormir. Tire dados, y uno, puta, y se despertó. Eso es cool. Mezclar tantas mecánicas es muy interesante. Es de los pocos juegos que yo conozco, además, que las reglas son tan progresivas. No es una explicación de reglas de una hora, sino es como, vamos a hacer esto, esto y esto, y de aquí en adelante lo que vayan diciendo las cartas y el diario. Eso es cool. Eso quería que habláramos un poquito, porque una de las reglas del juego es, usa el sentido común. Y no tiene que saber todo el juego, el juego mismo le va diciendo qué hacer y en qué momento puede hacer qué. Y eso me pareció muy chévere. Es como, entonces, si el Real Madrid gana, pero la selección está eliminada y no hay torneo de tenis este año. Marica, hay juegos que tienen unas reglas re complicadas. Es contigo Twilight Imperium, juego inmundo. Aquí no, es como, en la primera fase puede hacer esto. Puede sacar estas cartas, lea las cartas, lea la carta, lea la carta. Entonces uno coge la carta, la lee y, por ejemplo, dice, querido sobrino, te echamos de menos porque nos acabaron las técnicas. Perdón, la carta dice cualquier cosa. Cebollas, ajos, sus bellos ojos, eso. Y en la boca la vi usar dientes. Y en la boca la vi usar dientes, chavo. Tengo que repetirme ese capítulo del chavo. Pero, hey, hey, hey. Estamos deprimidos, ¿verdad? Depresión, vuelve. Venga para acá. Ya, 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 ya retomé. Entonces, la carta, por ejemplo, de exploración, no se dice, ignore esta carta, o lance el dado por ruido, o suba el ruido, o acabe la exploración. Bueno, estas tres primeras partes como, para tal cosa, para revelar usualmente una carta de descubrimientos, de hallazgos, o termine la exploración que es, deshágase las cartas que no ha usado y vuelva a la casa. Entonces, las mismas cartas le van diciendo uno qué hacer. Entonces, como, la primera, la primera vez que usamos un hallazgo es como, pero aquí hay como 10 mil millones de cosas. Es como, no, el hallazgo tiene que ver con comida, o con materiales, o con armas. Ah, ok, ya estamos en esta carta que nos dice que busquemos en la otra, en un sector específico. Entonces, como que uno no tiene que leer toda la carta literal en todo momento, sino irse a pedazos de la carta que el mismo juego le va diciendo a uno y que se vuelven a la segunda, tercera, tercer día, tercera ronda, muy naturales, muy normales. Sí, es como un simulacro de la vida real. De pronto, en los juegos de mesa, cuando uno sabe todas las reglas a futuro, uno puede planear hacia adelante muchas jugadas. Con los juegos cooperativos, de nuevo, recurramos a Pandemic. Pandemic es un juego en el que uno tiene que salvar el mundo de una enfermedad, de unas enfermedades, lo que sea, pero uno ya sabe qué puede pasar a posteriori y entonces uno comienza a prever, listo. Entonces, es posible que esta ciudad se infecte, tal vaina, pensemos en que ta, 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 y uno trata de cuadro estrategia. En este juego no hay estrategia, es como, vamos cada paso, y es que es tan parecido a la guerra, o sea, de nuevo, este juego me hizo releer mucho sobre la guerra de Bosnia, de todo esto de Sarajevo. Marica, la historia de esta gente es mucho más desgarradora de lo que uno se imagina. Y lo estamos diciendo, colombianos que vivimos toda nuestra puta vida en guerra, que tuvimos los 90 también, donde teníamos miedo de que en cualquier momento explotara un carro bomba. Recordemos, no sé, a la gente en Bojayá que estaba tratando de refugiarse a una iglesia y les botaron un cilindro bomba y los mató. O sea, es como, puta, es difícil. Esta gente estuvo tres años en un sitio donde no podían caminar por las calles, donde tenían que sobrevivir con lo que tuvieran, porque había francotiradores, porque había una guerra ni la malparida en su ciudad. Y es como, huevón, esto es una gonorrea. Es muy difícil como tratar de ponerse en esa situación. Y fue muy reciente, o sea, como que pasó ayer, pasó en los 90, es... Sí, pasó hace 30 años. No, no, en los 90 fueron hace como 5. Yo no sé qué, ¿o? Pero, marica, se pasó desde la vida real y pasó en un lugar. No es en Irak, no es en como los que siempre ocurren estas cosas. Esto sonó terriblemente cruel, pero es que es cierto, uno ya se acostumbra a que en Irak muere gente. Pero, no sé, Europa, como que no, estas cosas no deberían pasar en un mundo civilizado. Y tres años aguantando de todo porque la ciudad estaba lleno de francotiradores, marica. O sea, era gente que disparaba a lo que se moviera. Es muy malparida esta historia. Hay una parte del juego, lo vi en el juego de video, no estoy seguro si en el juego de mesa ocurre, porque, pues, no tengo ni idea, de pronto en algún punto del journal, del diario lo dice, durante el juego de video hay algo que es como la vía de los francotiradores, una mierda así. Y es que está basado en una historia real que es la avenida de los francotiradores en Sarajevo. Era una calle que comunicaba dos, pues, una parte industrial y el aeropuerto de la ciudad con toda la parte histórica. Y no había más vías. La gente que intentaba tratar de seguir su vida tenía que cruzar por esta calle. De pronto tenían su familia de un lado y ellos estaban del otro. Toda la vía estaba rodeada de edificios destruidos y estaba, pues, cundido de francotiradores. Y no tenían cómo pasar. La ciudad estaba llena de letreros que decía, Cuidado, francotiradores, en Bosnio. Mi Bosnio está un poco oxidado, entonces, lo siento. Esta gente no podía más que jugar con su suerte y tratar de pasar. Entonces esperaban que llegaran los convoys de la Cruz Roja o de organismos de seguridad y tratar de esconderse detrás de estos carros para pasar de un lado a otro. Pero la vía se iba volviendo cada vez más complicada. Los carros tenían que serpentear o simplemente no podían pasar por la cantidad de escombros. Y la gente no le quedó otra salida más que pasar corriendo. Y, pues, los francotiradores jugaban casi con estos civiles disparándoles a los que iban corriendo. Como si fueran presas, como si fueran cazadores. Es una mierda. La gente estaba tan desesperada. Tenía que sí o sí cruzar por esa calle. Entonces intentaban correr, refugiarse a los videojuegos. Tratar de esconderse detrás de un poco de escombros. Tratar de encontrar dónde están los francotiradores y ver si estaban en la línea de vista de ellos. Y, pues, muchos no lo lograban y los mataban. La desesperación era tal que los relatos dicen que había gente que, ya en un estado de locura, por la guerra de desesperación tan fuerte, se cubría la cabeza con periódicos. Como si fuera lluvia. Pensando que, no sé, el periódico los iba a salvar de un balazo de un francotirador. Era una mierda desoladora. Y, pues, lo que llevó la guerra y la locura de esta gente de tratar de pasar esto. Pero, pero, no nos deprimamos tanto. Pero es que vos no entiendes. No, porque no soy vos no. Y volvamos a la parte divertida, que es este juego de mierda. Y hablemos... O sea, el juego tiene toda esta dinámica de las tarjetas en las que uno lee. Si le salen asesinos, si le salen ladrones, si le salen gente pidiendo ayuda, si le salen homeless, o si le salen medicinas, bla, 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 bla. Pero tiene también el factor del azar, de la improbabilidad de lanzar el dado por ruido, por ejemplo. Uno tiene un indicador de ruido porque las acciones que uno hace en la noche de buscar, pues, por lógica, uno hará ruido al revisar cosas. Y entre más acciones uno haga de estas, más ruido va haciendo. Más ruido, pues, supuestamente los que estarían alrededor se van a dar cuenta de que uno está por ahí. Entonces uno tiene un indicador del 1 al 9. 8. 9. 8. Del 0 al 8. Del 1 al 9. 0 al 8. Del 1 al 9. 1 al 8. 1 al 9. 1 al 7 y ahí quedamos. 1, 8 al 5. No, creo que es del 1 al 8. Sí, porque 9 y 10 no hay de ruido. 8 es el máximo. Seguro. Pausa para ver quién vea más lejos. Porque el número es irrelevante. Volvemos a estudio. Boris orina más lejos que Juan Dapo. Del 1 al 8. Igual era irrelevante porque el punto es que uno lanzaba... En la discusión me importa una mierda. Sí es relevante. Uno lanza el dado y si sale el número de ruido que uno tiene, el nivel de ruido en el que uno está o menos, llega gente. Y había momentos en los que, puto Hank, estábamos en nivel 2. Dos. Tenía un dado de 10 lados. Sí. O sea, había 80% de probabilidad de que nadie llegara. Lanzamos el dado. Y llegaba gente. Hank lo lanzaba y caía 2. Maldita sea, tenías 8 números más. Pero eso hace igual que el juego sea divertido. Que sea frustrante en ese sentido. Claro, genera mucha tensión, muchos nervios. Claro, cuando hacíamos estas exploraciones y llegaba el momento de decidir, subimos el indicador de ruido o qué hacemos. Era una decisión difícil. Nos están atacando alguna cosa. ¿Qué hacemos? O sea, miren, nuestro indicador de ruido está en 3. Podemos ganar mucho, pero aumentamos el nivel de ruido. Y pueden llegar invasores. No, ¿qué hacemos? No, marica, hágale. Tiremos el dado. Pum, listo, nos salvamos. Pero esta carta nos dijo que pasaba algo. Recibíamos una herida porque no sé qué vaina. Y otra vez los dados generaba mucha tensión. Lo que permitía que habláramos sobre la toma de decisiones de qué vamos a hacer. Teníamos, claro, Hank no tirados, pero... Pero igual lo dejábamos tirarlos porque igual era divertido. Sí, pero toda esa mecánica de qué va a poder pasar es muy interesante porque es completamente impredecible. El juego nunca había jugado un juego tan impredecible en mi vida porque tiene demasiada suerte. Incluso cuando uno juega, no sé, juegos de cartas tipo Magic o juegos de mesa de cartas como Smash Up, lo que sea. Que cada carta tiene una acción y tiene pues un desarrollo propio del juego. Pero uno ya conoce la baraja y uno sabe que pueden ocurrir determinadas cosas y pues, de hecho, la estrategia está basada en esa, en conocer la baraja. Aquí es como, marica, usted no puede aprendérsela, no puede memorizársela. Hay demasiadas cartas, el diario le recomiendan a uno, no lo lea antes de jugar. No, no, no vas a lograr tener una estrategia. O sea, uno podría... Perro, no puedes. Uno podría saber qué cartas hay, pero igual vale una mierda. O sea, no hay forma de, lo que dijo, no hay forma de tener una estrategia porque uno puede saber que hay mendigos, que hay bla, 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 bandas criminales, pero... Ratas, hay malditas ratas. Uno puede saberlo, pero no importa porque todo depende también del dado. Todo depende de otros factores. De lo que diga el diario, de hay unas cartas de color, que esas cartas también cambian el desarrollo del... Del diario de las acciones, sí. Hablemos de esa toma de decisiones y volvamos a cómo empezó esta parte del podcast. Y es, ¿por qué dejamos que violaran a alguien? Quería hablar de eso. Esta semana, ¿qué pasó? Quería hablar de eso. Yo quería expresarlo. Quería mandarle mis disculpas a esa familia que sufrió ese trauma. Contexto. Uno de nuestros personajes, Boris, si no estoy mal. Claro. Boris era el único que exploraba, porque era el único que servía para algo. La otra era un puto pan a rayos de desgracias. Entonces, Boris se fue a explorar, era un hombre feliz caminando por un lugar desolado y evitando las balas cruzadas, tan feliz como se pueda. Y la carta nos decía, apareció una persona, una mujer. No, no, una persona. No nos decía que era una mujer al principio. Sí. No, marica, sí, sí. Decía que era una mujer. Sí, 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 sí. Espere, espere. Exacto. Decía que había aparecido una persona con cuchillo. Ah, sí, sí. Y que habían aparecido otras dos personas. Ya, ya, listo. Otras tres personas. Sí, sí, ya, ya. Entonces, la carta decía, usted está explorando y apareció una persona. Y tiene un cuchillo. Ahí ya había un poco de tensión como, mierda, nos van a matar. Pero luego la acción seguía diciendo, de la nada aparecen tres personas más. También están armadas. Resulta que, por azar, nos salió dos personas con cuchillo dentro del parche y otra con un arma de fuego. O sea, era jodido. Entonces, después la acción decía, pero usted se acaba de dar cuenta de que esta persona original que llegó que tenía un cuchillo es una mujer. Que está vestida de hombre como pues para tratar de pasar desapercibida. ¿Qué va a hacer? Entonces. Entonces, yo era el líder. El líder es bello, el líder es bueno. No hay voluntad, no olvídate de ello. Yo era el líder de esa parte del juego. ¿Cuándo me salió esto? Yo tenía gente enferma en la casa. Tenía gente hambrienta en la casa. Fatigada. Herida. Hambrienta. Estaba solo. No teníamos cuchillo. Y esta chica tenía un cuchillo. Estos me hacían dos cuchillos y un arma. Y las opciones eran, ¿la ayudamos a pelear? O le decimos a estos manes que es una mujer para que se distraigan con ella. Fue desgarradora esa decisión. Lo pensamos. Decíamos, no es justo. Ella tiene un cuchillo. Y nosotros, nosotros estamos llenos de coraje y de valor. De valor y de civismo y de, podemos lograr grandes cosas. Pero es que son tres y estás una mujer sola. Esa fue la decisión. Yo también, o sea, con toda esta conversación. Como, marica, pero son tres. Dos hijueputas tienen un cuchillo. Y otro hijueputa tiene un arma de fuego. Y tenemos un cuchillo entre dos personas. No lo vamos a lograr. Entonces, con las miradas de desaprobación de Boris y Hank en mis ojos, encima mío. Dije, tomemos la decisión de decirles a estos manes que es una mujer. Y abrámonos del parche. Seguimos leyendo. Mandémosle la boca del lobo. Seguimos leyendo. Y más o menos, no recuerdo bien el texto. Pero más o menos el texto decía algo como... O el espíritu del texto era... La vieja sabiendo su destino, empezó a quitarse la ropa antes... Para que nosotros viéramos cada parte de su cuerpo... Y nunca pudiéramos olvidar lo que habíamos hecho. Sí, señor. Claro, el juego nunca dijo que la habían violado. Pero la regla del sentido común indica que... Digamos que violaron. Dejé. Decidí que violaran a alguien. En las manos de Juan Dapo, una mujer en el asedio de Sarajevo, fue violada por... Pero... Tres atarmanes y ella estuvo buscando comida, Juan Dapo. Pero... Ella era como usted, sobreviviente. Es que quería hablar de esa parte del juego y de esa decisión tan perra. Es muy difícil. Porque fue de las pocas... No, de las pocas no. Fue de varias decisiones que tuvimos que tomar en las que el juego podía transmitir ese tipo de decisiones. Quizás no de la forma en la que toca tomarlas, pero ese tipo de decisiones difíciles que uno podría enfrentarse en la guerra. Como, man, yo tengo gente que depende de mí en una casa. No voy a ganar una pelea por defender a alguien que no conozco. Y claro, es una gonorrea decirlo. Es una gonorrea pensarlo. Pero hay gente que depende de uno y en la guerra... Maricas, la guerra es una puta mierda y cada uno tiene que ver cómo se salva. Me está invadiendo el espíritu de Diego. Voy a poner el saco de lana. A nivel filosófico, la ética existe cuando usted tiene la oportunidad de tomar decisiones. En la guerra, la ética y la moral no existen. Ante una circunstancia de sobrevivencia... Puta, la ética me importó una mierda. Lo que necesito es sobrevivir. Entonces, si aquí la decisión más humana, más ética de nuevo, más civil, era defenderla porque es lo que es lo correcto. Son tres tipos armados. Esta es una mujer que está casi indefensa y nosotros también podemos sentir estar en el mismo equipo, en el mismo bando. Y lo correcto debería ser defenderla. Pero no íbamos a ganar. Pero, claro. No íbamos a ganar. No íbamos a ganar. No sé si... Pero digamos que usando el sentido lógico, nos iban a ganar porque tenían dos cuchillos y un arma. Y la gente en nuestra casa iba a morir de miseria y de hambre porque no podíamos volver. Exacto. Entonces, ¿quién gana? ¿La ética o la sobrevivencia? En la guerra, nadie gana. Hay un dilema ético muy actual, muy del siglo XXI, muy Huxley. Si un carro autónomo lo lleva a usted y él se atraviesa un peatón, no hay oportunidad alguna de evadir el peatón. El carro autónomo tiene que tomar una decisión. O me llevo por delante del peatón y lo mato, o me salgo del carril y me estrello contra una pared contra un poste y mato a la persona que va adelante. ¿A quién debería matar el carro? Esos debemos ser... Dados. Random. Y hay gente que ha tenido que tomar esas decisiones con estos carros autónomos porque eso es una decisión que va a pasar en algún momento. Entonces, ¿cómo le inyectamos una especie de ética a estas decisiones con un carro autónomo? Es que no se puede. No se puede. O sea, a nivel ético, algo está mal y siempre va a haber algo mal. En este caso, el juego es lo mismo. O sea, hagamos lo que hagamos, va a estar mal. Salvo... Salvo que... No, no. Decía que el juego a veces era bondadoso con uno. ¡Es! Porque yo seguía siendo el líder, volvió a salirme una carta de evento, o pues de... de... sí, de evento. Una circunstancia. Un ocurro. Y decía que nos cayó un balón a los pies. Entonces... Esto es clásica película de terror. O el balón era una bomba. O el balón, o lo que sea. Pero entonces seguimos leyendo y alzamos la vista y vemos que hay un niño esperando para que patiemos el balón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al chino en paz o jugamos con él? Y tomé la decisión de jugar con el chino, en parte para lavar mi conciencia por dejar que violaran a alguien. Pero exponiéndose a que el niño fuera una trampa o que por el ruido un francotirador lo matara. Sí. Y jugábamos con el niño fútbol y eso hizo que bajara el nivel de miseria de nuestros personajes. Y el niño salió feliz, nosotros salimos felices y fue bueno. Pero esas cartas, creo que esa fue la única buena que nos salió. Y nos decía que jugar, así sea, un ratito con él nos hizo olvidar por unos segundos que estábamos en una guerra y que había como un brillo de esperanza. Y esto fue, nos llenó de alegría para llegar a la casa y darse cuenta de que la estúpida estaba herida y se estaba muriendo. Katia. Katia, su gangrena iba avanzando cada vez más. Era terrible, maldita. Pobrecita Katia, no. Katia fue una víctima. Ella no era una villana, fue una víctima. Marica, Katia le fue muy mal, pero escribió un libro. O sea, después de que Boris se suicida, ella decide irse muy enferma. Muere en la casa de sus padres, pero logra escribir un libro que nos llega a nosotros. Sí. De alguna forma. Lo chistoso es que llegó a la casa y no había nadie porque ya todos estaban muertos. Pero, ¡eh! Lo chistoso. Lindo detalle. Todos reímos. Hablando de reír, en la segunda vez, murió, no me acuerdo quién, Emilia se largó, malparida, loca, la abogada se largó y quedó solo. Ah, se murió Marco. No, Marco fue el otro. Se murió el primero, se quedó Emilia y Marco, de la tristeza, escribió una carta a sus amigos. Entonces, nosotros empezamos a pensar en el contexto de la historia porque sus amigos ya estaban muertos. O se habían largado y él se había quedado solo, completamente solo en esa casa y decidió escribir una nota diciéndoles que se iba a ir. Pero no resistió y murió. Y todo el texto es, marica, ¿por qué? Todo es desolador, todo es muy triste y ya, es eso, tristeza, infinita tristeza, vacío. Es terrible. Pero queda uno con la emoción. Claro. El juego lo deja, se acaba el juego, uno lee los eventos, resuelve las cosas de la partida, mata a la gente, le muere la gente. Mata a la gente que tenga que matar. Pero... Aplica los eventos del juego y se acaba el juego, game over, uno no puede seguir porque todo el mundo se le muere. Pero queda uno con esas ganas de marica, juguemos otra vez. Y juguemos otra vez, y juguemos otra vez porque la primera experiencia del juego fue muy diferente a la segunda. Nos salieron otras cosas en las búsquedas, nos salieron otras locaciones, nos salió otra gente, otras historias. Y el juego se deja rejugar, se dejan escoger los personajes, aunque digan que no. Suerte. Puede que sea suerte, pero se pueden escoger porque en la segunda vez los escogimos. Pues suerte, no los escogimos. Y nos fue igual de mal. O sea, vale una mierda si no los escoge o si se los escoge el juego. Y queda uno con la sensación de que el juego se deja rejugar. Sí, eso es algo muy bueno. Creo que es de los cooperativos, de los pocos que deja esa sensación. De por sí, los juegos de mesa muy pesados son pocos los que dan esa sensación de volver a jugarlo varias veces. Este sí lo permite y es que vale la pena. Marica, vale la pena el juego, además está muy bien hecho. Los componentes son bonitos. Las miniaturas también son bien hechecitas. Es chévere. Y como les decíamos, la mecánica sencilla, entre comillas, las reglas son muy básicas. Sí. De ahí, realmente solo hay que leer. Si consiguen el juego en español, consíganlo, vale la pena. Porque hay que leer muchísimo. Y el juego que tengo yo está en inglés. Cometimos algunos errores precisamente por no leer bien en inglés. Pero no importa. Si hay alguien que sepa inglés, esa persona puede encargarse de hacer todas las lecturas y de resto no hay problema. Eso también es bastante chévere. Sí, no solo depende de que alguien sepa inglés, al menos en el caso de su juego. Pero el juego sabemos que está en español. Si pueden conseguirlo y si les gustan los juegos de mesa, pues consíganlo. Si no, igual está el juego de video, This War of Mine, en la tienda de iOS, en Steam, está para Mac. Y además de todos estos componentes que están muy bien hechos. El juego está hecho con cariño. El arte es muy bonito. Es bastante dark, bastante oscuro el juego. Como la guerra. Como la misma guerra. Es cercano a la realidad. Como decíamos, está inspirado en la guerra de Bosnia. Donde las historias eran... El juego quiere tratar de reflejar eso de... Marica, no más Call of Duty. Porque así no es la guerra. La guerra es lo que sufre todo el resto de gente. Incluso los soldados también lo sufren. Ellos también tienen unas historias muy tristes. En el juego nos pasó eso. En un momento llegó un soldado herido. Y nosotros no teníamos nada en la casa. Pero dijimos, no, todo bien, venga. Ahí vemos qué hacemos. Y se murieron todos. Después llegaron soldados a decir, Bueno, muchas gracias por ayudarnos. Y no hay nadie en la casa. Porque todos se murieron. Fue muy triste. Pero sí. Fue bonito. Entonces, el juego de mesa, si pueden conseguirlo en español. O si tienen un nivel de inglés que tampoco tiene que ser tan... Para leer una tesis doctoral en inglés. Tampoco es un nivel de inglés normal. Pueden adquirir el juego de mesa. Es muy chévere. Es mucho más dinámico. Como que uno puede compartir la experiencia con la gente. Pero si no, igual está el juego de video. Que está en Steam para Mac y para Windows. Está en iOS. En Steam varía de precio. A veces está en 30 mil pesos. Que fue como las rebajas famosas de Steam. En iOS están 50 mil pesos. Igual no es mucho para un juego. No es mucho para vivir este tipo de juego indie tan cool. Y les va a gustar. Lo hemos recomendado muchísimo. Y lo recomendamos tanto que hicimos el episodio de hoy. Aprovechando que es el Tabletop Day. Aprovechando que queríamos hablar de este juego. Así que, pues nos vamos con esa tristeza. Que nos embarga hablar de todas las malas decisiones que tomamos durante la guerra. Una tristeza muy emocionante. Hablando de todas las malas decisiones que tomamos durante una guerra ficticia. Porque es una guerra real. Seguramente. No sobrevivimos ni media hora. No. Entonces el juego es genial. Recuerden que si lo han jugado. O si quieren jugarlo. O si lo van a comprar. O bla. Tenemos redes sociales que son Instagram, Facebook y SoundCloud. Para que nos dejen los comentarios. Y que se suscriban al podcast en iTunes. Y en el mismo SoundCloud. Recuerden también que tenemos la página web estupionerd.com. Donde igual nos pueden dejar comentarios. Y, pues siendo esto. Todo. Todo. Es todo. Este es el fin. Todo. Es todo. Todo. Muchas gracias, Boris. Gracias a usted. Hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes. Muchas gracias, Diego. ¡Diego no está! ¡Diego! Y, pues nada. Adiós. Estúpidos nerds.